¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sean bienvenidos! ¡Sin un fin! ¡El que más sexy, más alto, más alto del mundo! ¡Ven a ver! ¡Siempre! ¡Porque se vengan a través de los reales! ¡Coneamos la próxima filación! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡En buena fortuna! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sin un fin de mi casa! ¡De la mística de los pobres! ¡Buenas noches! ¡De misterio! ¡De amor! ¡De dinero! ¡De soledad! ¡Yo no vine hasta acá! ¡A tu casa buscando cobre! ¡Mi pasado es real! ¡El futuro libertad! ¡Sincovi! ¡Si! ¡Si! ¡Que! ¡Si! ¡Que! ¡Que! ¡Si! ¡Que! ¡Que! No pasaba nada para un circo viril Casi todos tendrán un instante su toque de clorga Llegaremos en ship, llegaremos a la ciudad A mí me gusta cantar y me muero con Fabiana Cantillo Y los foros están devastando en este lugar Un circo viril, un circo viril Cuando llena pide algo circo viril Circo viril, un circo viril Todo el mundo juega aquí en el circo viril Circo viril Un 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 circo viril De misterio, de amor, de dinero y soledad Es simplemente un tipo de habitación tomando mucha cocaína para vivir mucho loco Yo no vine hasta acá, a tu casa buscando cobre No mi amor, hace muchos años vine y no me puedo olvidar nunca más Y hoy volvimos y estamos tocando el San Miguel de Tucumán Circo B 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 Silcovili 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 Mamá y si Silcovili Silcovili